¡Listo! ¡Listo! ¡Eh, vatos! ¡Ya somos un millón! ¡Debo ser guapos! ¡Sí! ¡Viva! ¿Qué? ¡Alégrense! ¡Oh, no mames! ¿Todavía no ayudabas? ¡No chingues! ¡Siete años y apenas! ¿Sabían que ya podríamos llenar 11 veces el Estadio Azteca? ¿Si supieron que el mafiante B llegó al millón? ¡Subió 400 mil en un día! ¡Ah, qué chingón! Yo también subiría así en mi canal si quisiera. ¡Ni subes nada, pendejo! Oigan, ¿sabían que somos el primer canal en Durango en lograrlo? ¿De veras? ¿Y qué pasó con eso? Unos pedillos, pero ya mero subo videos otra vez esa chingadera. ¡Ah, me lleva la perra! Bueno, voces guapianos, ya a una jornada de definir esto finalmente. Aunque no lo crean, solo dos equipos de los 18 ya no pueden aspirar a nada. Y esto se puede mover de formas insospechadas, desde un Tijuana raspando el repechaje, siendo ahorita el 16 hasta un Necaxa como directo en liguilla. Esto puede sacar de quise a cualquiera. ¡Ah, estoy enloqueciendo! Bueno, no tanto como Aleisa Santos, jugadora de la máquina femenil, que utilizó su cuenta de Twitter para criticar a los comentaristas de televisión, que no se saben el nombre de sus compañeras, como se nota que no ha escuchado narraciones de orbañanos. Y bueno, viene ahora la presión de Funes Mori para el pollo brisuelec, el pollo brisuelec, el pollo brisuelec, el pollo brisuelec. Falta del pocho sobre el Chapo Guzmán, Chapo Guzmán, Chapo Guzmán, Chapo Guzmán. Me llamo Joaquín Guzmán, me conocen como el Chapo. ¡Mexicanos en el extranjero logrando todo! Festejar un título en España no es para cualquiera, hacerlo con Betty suena casi épico, pero aparte, marcar un penal que definiría el campeonato a los 35 años, yo creo que solo Andrés Guardado. Tal vez el principito ya no es aquel jovenzuelo que era el pilar en México, pero se ha sabido mantener en Europa, y sin duda, su carrera en lugar de verla en decadencia, como otros que prefieren irse a la MLS, ehem, ehm, HH. Al menos, él está cerrando su trayectoria con dignidad. Ahora campeón de la Copa del Rey con el Betis, sin duda, otra mancha más al tigre. Ingresó a los 102 minutos en el primer tiempo extra, y metió el gol en la tanda de penales. Mientras que Lainez, mmm, no estuvo ni siquiera convocado, pero como sea, pues también es campeón. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Señores, ¿qué está pasando con el camote Power? No entendemos cómo se ha ido desinflando el equipo poblano conforme pasan los partidos. Ahora recibieron unos rayos que salieron con su acostumbrado fútbol disciplinado, cualidad que les ha implantado el técnico Jaime Lozano. No se respeta, parra, parra, le va a pegar. ¡Tiro! Desviado, o sea... La franja lo intentó varias veces e incluso se sentía que no tardaba en caer el gol. Pero en esta ocasión, los delanteros no traían nada de tino. La única forma en la que los rayos pudieran haber movido el marcador era con un error, cuando estaban generando mucho más que Puebla. Y así sucedió al 55 cuando el delantero Milton Jiménez aprovechó un error entre la defensa y el portero Antony Silva para abrir el marcador y anotar el que a la postre sería el único tanto del partido. Centro. Pelota arriba. Arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Este tremendo error no solo costó los tres puntos, sino la mejor frase de Chelis en mucho tiempo. Todo un máster del análisis sin duda. ¡Dime qué pasó ahí, Chelis! Que se distrajeron totalmente. Estábamos hablando en el primer tiempo. El primero que se distraiga, así se llama el juego. Esta victoria ayudó a Necaxa a escalar posiciones colándose en la novena mientras que el camote Power ya comprometió su tercer lugar que ha guardado celosamente mucho tiempo y se descuida hasta perder su liguilla directa que le está pasando al arcamonismo, señores. ¡Ahí está Martínez! ¡A la media vuelta! ¡Arriceta! ¡Todavía! 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 La sala de un hospital y una extraña enfermedad murió del arcamonismo. Unos bravos condenados que lo único que pelean es no pagar tanto. Lo que necesitaban era ganarle a los cañoneros para evitarse unos cuantos milloncitos. Del otro lado, los morados querían sumar para seguir pensando en el repechaje. En serio, Mazatlán con posibilidades, aunque usted no lo crea. Y pues apenas 20 minutos y ya estaban haciendo la tarea cuando Rubio remató dentro del área y centro venenoso que terminó en el fondo de las redes. Esa misma inercia que tenían los de Morado en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez la mantuvieron al inicio de la segunda parte, pues justo iniciando el segundo tiempo Rubio se encontró con el balón fuera del área y mandó un poderoso disparo de derecha que venció al portero. El partido a pesar de los goles estaba insufrible. Estábamos esperando que Chacón saliera con una pendejada o Martinoli quejándose de lo asqueroso que es el fútbol mexicano. Pero el héroe del partido sería López Sordo. Ahí está, mi colula se va, como lo dije. ¿No? Digo, me estás complicando la vida tú solito. Y también se me va mi marquito, Fabián. ¿No? No sé por qué te ríes. No, Alvarito. No metí la pata. No, no, Alvarito, no. No la metiste, Alvarito. Bueno, si no entendiste por qué no tienes el contexto, ahí te va para que te la comas sin pretexto. Su trauma con Colula nació en un Chivas contra América. Ya choca las manos con Colula, que es quien ingresa por él. La otra modificación es Jorge Sánchez, quien abandona por... Jorge Sánchez abandona por... Por Colula y por Martínez también. Te repito, se van. Colula. Entran Colula. Martínez. Y Navedra. Eh, nos quedó claro que Colula juega, eh. O sea, Colula juega seguro. Entran Colula. ¿Con cuántos juegan América? Martínez y Navedra. Entendí bien. ¿Con cuántos está jugando la América? Porque así tampoco se va. O sea, están viendo que Guadalajara está mal. ¿Y le meten catorce jugadores? No. Están jugando cuatro Colulas. ¿De qué me hablas? O sea, cuántos son... Clarísimo todo. Oye, tengo una duda. ¿Esta Colula va a jugar Coluna o no? No, y luego dicen... Hoy es como lo de Bartolota. Coluna juega de todo. Ya para que salga Tebotanieh, es porque sí te viste bien pendejo. ¡Ah! ¡Qué eterno! ¡Ah! 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 Ferretti y sus hombres no pudieron en contra de Mazatlán. Equipo que subió hasta la posición 13. Y si aún sueña con el repechaje gracias a unos resultados que se dieron más adelante. Mientras que Juárez... Pues lo que todos ya sabemos. Ya están más muertos que el matrimonio del chicharito. ¡Ay! ¡Se hace el muertito! ¡Ay! ¡Drake sí se murió en serio! Juárez, ya eliminado como último lugar con 11 unidades. La verdadera hazaña fue ver cómo Tuca no consiguió ser despedido. Está claro que extraña de sobremanera su antigua vida. Su subconsciente lo traicionó en la conferencia de prensa. La decepción es grande. La preocupación es muy grande. La desconfianza es muy grande. Y te empiezas a sentir... Chiquito. 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 golazo. En eso se fue toda la primera mitad, pues los rayados lejos de empatar por poco les hacen el segundo. Y en la segunda mitad Ibañez se lesionó. Pero tranquilos mis tuso lovers, que el joven de la rosa que entró en su lugar, dijo tranquilos, yo me encargo. Monterrey tuvo una especie de déjà vu y recordaron su estilo de juego a la Javier Aguirre, porque Buse, no más no se le veían signos vitales. El rey mida sigue dependiendo de lo que pueda generar el buen Toro Jansen, pero pues creo que seguirá esperando. Ya está este lindo perrito, tiene más goles que el holandés. Ya con el 2 a 0 en el marcador, parecía suficiente, pero los tusos no se conformaron, y en una jugada fortuita, Luis Chávez firmó su doblete para que entonces Pachuca llegue a 38 unidades pasando por encima a unos regios que ni las manos metieron. Lamentablemente, la violencia se hizo presente en el estadio Hidalgo. Integrantes de la barra Tursa se le fueron encima a unos seguidores de rayados. Que quien empezó, quien andaba provocando, ya lo hemos dicho aquí, nos vale madre quien empieza. Parece que ya se olvidó el tema de Querétaro y las barras, ya pueden andar como si nada estos energúmenos, que lo menos que hacen es ver el fútbol. La verdadera pregunta, es que tiene que pasar para que de verdad, se haga algo contra las mal llamadas porras de animación. Al parecer, lo de Querétaro no fue suficiente. Partido de Morbo por el encuentro de Don Piojo con sus ex hijos, además del expatriado y antiguo 10 del AME, Sebastián Córdoba. Sin duda, pintaba un gran partido para el juego desplegado de las anteriores jornadas de ambos equipos. La tajada de Paco Memo sería clave, pues tan solo un minuto después de esa jugada, Diego Valdés recortó a Juan Pablo Vigón, se metió al área y sacó un derechazo para el 1-0. Luego llegaría la polémica con una enagüelada, pues un tiro libre ejecutado por el mismo Valdés fue invalidado, debido a que el portero argentino se tiró argumentando dolencia, pero al parecer se recuperó en chinga al ver el disparo del jugador americanista. El caón, al ver que requería de mover estrategia y aplicar su siempre confiable chingadazo de delanteros a ver que sale, optó por sacar al francés campeón del mundo, cosa que no le gustó y terminó desquitándose con una hielera. También Sebastián Córdoba entró y retumbaron en los americanistas sus palabras ya santes sobre que sin pedos festejaría un gol en contra del AVE. Aquí sus declaraciones. Soy Alfredo Sámano, he vendido un depa en dos semanas. Ah no, perdón, nos equivocamos, este sí es. En caso de que juegues y metas gol el próximo juego contra el América, ¿lo celebrarías sí o no? ¿Y por qué? Si lo festejo, es un festejo normal como siempre los hago, no sería como por echarle festejo ahora sí que al América por ahora estar acá. Bueno, al final no logró su cometido, y en lugar de que Tigre se empatara, los visitantes perdonaron el 2-0 de una forma grosera. América, Valdés en el mano a mano, atención, esto puede ser rey de zurda, reyes afuera. Poniéndonos el gorro de la basadez, si no fuera por Nahuel, su Nahuelada y varias atajadas que se dieron en el segundo tiempo, esto pudo convertirse en una masacre. Y es que ya para que te meta gol Henry Martin, estamos hablando de cosa seria. El caonismo, al menos en esta jornada, no funcionó. Pero aquí no le va a pegar de derecha, buena bola en corto, Henry Martin, hay un desvío. ¡Gol! Triunfo importantísimo que lo acerca a la clasificación directa Liguilla. Ya son 6 juegos seguidos con victoria, sería impresionante que logren el siguiente, y aunque dependan de lo que haga Atlas y Puebla, sin duda cada vez están más cerca de la ansiada Liguilla directa, y el tan Ortiz, los está llevando por buen camino. ¡Oye, vos! ¡Estás volando! No estoy volando, estoy cayendo con estilo. ¿Vos? ¿El camión se quedó atrás? No le apunté al camión. ¿Será que este es el torneo de los interinos o tendidos de cama excepcionales? Porque el rebaño, desde que dejó el leañismo por Ricardo Cadena, ya son el Bayern mexicano. Vega se le compuso, sigue Vega, sigue Vega, golazo, 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 gol. ¡Gol! El tremendo golazo de Alexis Vega solo sería un reflejo del resto del partido. Jugadas vistosas y un Pumas que intentaba medias. El duelo se torna emocionante por momentos, ambos necesitaban un resultado positivo, y mientras agonizaba la primera parte, Chivas aprovechaba un contragolpe. Jesús Ricardo Angulo toca rápido para Alexis Vega, que tira un autopase, y a toda velocidad encara al arquero. El día rojiblanco se la cede al piojo, que solamente tienen que empujar. Sí, el amor rojiblanco regresó a Lacron. La gente ya se subió a la cadeneta. A ver a toda de Vega, la termina filtrando, atención, el remate, gol. ¡Gol! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es lo que vale! ¡Esto es un puto equipo de mexicanos! El partido sabroso y disfrutable. De esos que agradeces, pues fue de ida y vuelta. Y Pumas se acercaba poniendo en duda al estadio al 58, con una jugada de Fabio Álvarez, que gira y con un taconazo habilita a José Rolleiro. El brasileño recibe, y de espaldas al arco, con un buen movimiento, logra darse media vuelta y meter el 2 a 1. Álvarez ya la dio media vuelta. ¡El disparo! ¡Gol! La alegría dura poco, pues Guadalajara reacciona de inmediato, y al Canelo Angulo roba un balón y no la piensa para sacar un zurdazo cruzado, que pone el marcador final. Y el Chivas Chivas retumba en el estadio de los locales. ¡Angulo la tiene Angulo! ¡La tiene Angulo! ¡El disparo! ¡Gol! Ahora con cadena, el chiverío tiene mayor manejo de partido. Suelen distribuirse bien, y sobre todo, ser muy verticales con jugadores encendidos como Alexis Vega. Ya el interino supo ganarse a sus aficionados. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! El tiempo pasaba y Pumas no pudo recuperarse de este tercer gol. Mejor se dieron por vencidos, y nada podrá detener el chiverío. Ni siquiera el árbitro. Álvarez gana en la segunda. ¡Quítate! ¡El hombre! ¡El menón! ¡Incrediente! ¡Mete y clava! ¡¿Qué está haciendo Silberrano? La derrota felina era inminente. Solo era cuestión de esperar el silbatazo, y que sus aficionados vieran cómo tuvieron en sus manos la posibilidad de asegurar el repechaje, y de paso, eliminar unos cuantos esperanzados. Lo único que lograron, fue darle vida al Mazatlán. Sí, al Mazatlán. Por otro lado, el rebaño, o mejor dicho, la cadeneta, se ubica en el séptimo puesto con 23 unidades, y ya tiene un lugar en el repechaje, y hasta puede aspirar algo más. Como sea, señores, ganaron las chivas. Aquí lo importante es que le dieron en las bolas a un pendejo del San Luis. ¡Va a encarar a Antuna! ¡Mete! ¡Centro! ¡Remote! ¡Todavía! ¡La pelota está por encima! Nah, espérense, déjenle, pongo una narración más mamalona. ¡Viene de regreso y lo recibe con la perga! ¡Ya no se le va a parar! ¡Chemo, no seas cabrón! ¡Te brincaste el gol! ¡Pinchima zapanazo las nueces! ¡Ese güey ya no va a tener descendencia! ¡Chemo, chemo, chemo! ¡Concéntrate! Sí, la bola en la ingle es la bola en la ingle, pero eso no quita que ante el San Luis, Cruz Azul las terminó dando. ¡Gran pelota! ¡Llego el gol del San Luis! ¡Me se va a la verga con el Cruz Azul! ¡Me cago en tu vida ruinoso! ¡Todo por no meter centro delantero pinche pendejo! En la última jugada de la primera mitad, Cruz Azul parecía tener la cabeza en el vestidor y la desconcentración fue aprovechada por San Luis con un pase filtrado del Coffey Kingston que Chávez definió venciendo a jurado. Y para el segundo tiempo, ante el nulo peligro generado sobre la meta de Barobero, Reynoso se la jugó y realizó cambios, pero como si fueran binoculares para el Tata, no sirvieron de nada. ¡Checa esto! ¡He molestado a este equipo por décadas! ¡No se pueden perder! ¡Ven esto! ¡La tenía! Los potosinos le dieron un golpe devastador a los cementeros, pero no solo eso. Curiosamente, las combinaciones se dieron para que si los astros los favorecen y ganan el partido que queda, podrían irse de forma directa sin que nadie ni la mamá del San Luis se lo esperara. Lamentablemente esto no terminó ahí. En las gradas los aficionados cementeros también perdieron en materia de comportamiento. Ya que no siguieron las instrucciones de la seguridad del recinto y protagonizaron una pequeña gresca. Hay que decirlo, en esta ocasión todo parece indicar que no fue tema de las barras. Fueron aficionados que se encontraban en el túnel 9 y comenzaron a molestarse con las autoridades. Según algunos comentarios en Twitter de personas que estuvieron ahí, los granaderos fueron los provocadores. No hubo detenidos y hasta ahorita el Gus Gry versión fútbol no se ha pronunciado al respecto. Nachito y su chorizo Tuvo el mejor arranque pues ni 4 minutos habían pasado y en tiro libre Leo Fernández se entra con potencia para que el chileno Valver Huerta aparezca para rematar de cabeza. Sin embargo, los actuales campeones supieron reaccionar al instante en un tiro de esquina que luego de una serie de rebotes, Julio Furch gana por arriba y la pone en la zona de peligro. Anderson Santamaría alcanza a rozar para prolongar la trayectoria y convertirla en empate. Tremendo juego que se vivió en el infierno. Una lluvia de llegadas por ambos lados se vinieron más atascados que Gullit Peña en una barra libre. Sin embargo, el tercer gol del juego llegó en la agonía del primer tiempo que se presenta un forcejeo dentro del área entre Oscar Venegas y Julián Quiñones. El árbitro no marca nada, pero el bar le corrige su pendejada y Julián Quiñones cobra con pierna derecha y marca el 2 a 1. Julián Quiñones también lo hace en contacto dentro del área. Lo mandan llamar del bar después de revisarla en el bar, dice Fernando Guerrero. ¡Vamos, vamos! ¡Chistato, madre! Para la segunda mitad, todo sigue fluyendo igual. Incluso lo del penal se repite, mono del defensa choricero que el bar tiene que marcar porque el árbitro está para dos cosas. La marca de Rigonato es Tibia San. El primero hace la seña del bar y dice... ¡Penalty! Que le pega full goal. Convocable. La escuadra local todavía tiene un último aliento en los últimos minutos finales. Isaías Violante entra al área por el costado izquierdo y ante la salida de Camilo Vargas. Defina estupendo por arriba del arquero para el 3 a 2. Para buscar la calcificación directa, esta puede ser... ¡Gol! Todavía al minuto 96, tras un disparo de Franco Trojanski. Tapa al arquero Luis García y en el rebote aparece Julián Quiñones para empujar al fondo el 4 a 2 definitivo. El triunfo rojinegro le da por el momento la seguridad que su lugar en la liguilla directa sigue dependiendo de él. Mientras que Toluca se sigue hundiendo y aunque aún tiene posibilidades, la realidad es que Nachito Ambriz no más no puede encontrar el rumbo. No solo peligra este torneo, sino hasta pagar la multa, pues ya se asoma en los últimos lugares del cociente. Todo parece indicar que al igual que el Tuca que extraña sus buenos tiempos en Tigres, el señor de la tienda hace lo mismo con su león. En esos partidos que hubieras preferido poner en modo automático como el FIFA, para ya nada más saber el resultado, fue hasta el minuto 20 que vimos a Cebegot hacer lo suyo. La pelota de Federico Martínez, aquí el cabezazo de Federico Acevedo, ¡qué atajadón! Otros 20 minutos después, Cota también hizo su chamba. Bueno, filtrando de esta manera, similidad, Rodolfo Cota salió perfectamente. Fue hasta la segunda mitad que llegaba un gol de Ángel Mena, que en primera instancia era anulado en el bar, y le diría al árbitro y a todo el estadio... Pesos de regalo, el momio para... Centro al área, Ángel Mena, bajaba la pelota, reclaman una mano o un fuera de juego. ¡Cállate, pinche puta! ¡Gol! ¡De la fiera! A ver qué dice Donahí... ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo dio por bueno! ¡Gol! Solo 5 minutos le duró la ventaja en el marcador a León, pues al 56, Eduarda Aguirre lo empató para Santos con un remate de cabeza. Omar, ¿verdad? ¡El otro entrado, dale! ¡Remate adentro! Faltarían todavía muchos minutos más de partido, pero el marcador no se movió. Por eso mejor en lugar de terminar este resumen, vamos con algo más entretenido. ¿Qué? ¿Alguien dijo cometas de cajón? ¡No! El cometa de cajón se usó originalmente como método para secar cables mojados. La ofensiva fronteriza fue contundente desde su primera llegada. Al minuto 6, Mauro Manotas marcó el primer tanto del encuentro. El embate local no cesaba y luego de varias jugadas salvadas por el arquero de los gallos, al 20 llegó un penal que Lisandro López se encargó de guardar. ¡Solo! 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 ¡Penal! El árbitro dice... ¡Es penalti! ¡A punta! ¡El tiro! ¡Gol! Cholos casi tuvo el tercero varias veces, pero Washington Aguirre jugó prácticamente desnudo, pues salvó un chingo de veces a los gallos. ¡Increíble! ¡Solo! ¡Solo! ¡Uy! ¡La falla! ¡Rayos! ¡Está desnudo! El gran partido del arquero queretano rindió frutos, pues al minuto 76, Ariel Noe Huelpan aplicó la famosa ley del ex al marcarle a Cholos entre dos defensas. ¡Y se la Huelpan de zurda! ¡Gol! De manera sorprendente y casi de forma cómico-dramática, el todavía equipo de Querétaro, supo sacar la casta e intentar prolongar más su vida en este torneo, empatando el partido en el último minuto. Y en la individual escapada, solo, solo angulo, la individual levanta todavía... ¡Gol! No servía de poco para Cholos, pero es una bocanada de aire fresco para los gallos, que se juegan la vida del cociente frente a Juárez en la jornada 17. Sin embargo, obviamente, Querétaro en este torneo... ¡Furio! Impresionante la forma en la que se pueden llegar a mover todas las posiciones, lo que nos hace añorar aquellos años, en que todos los juegos de la última jornada se jugaban a la misma hora. ¡Atención! ¡Uy! ¡Claro a dónde la puso! Tremenda nostalgia y emoción que destruyeron los de Chode María, Bonilla y Gus Gris. ¡Maniático estúpido! ¡Lo arreinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Bueno, serianos, vamos con el gol ganador de la jornada 15. En algún momento, uno salto ledano y otro salto ledo, te dejo. ¡Qué bombazo y qué golazo! Y ahora con ustedes, las mejores anotaciones de esta jornada 16. El viento les provoca algunos inconvenientes, pero sigue peleando la Bello. ¡Atención con Rubio! ¡Gol! Obligan a ir al centro y tiene que tocar atrás y acá está el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Casi le queda al varado, otra vez Vega se le compuso, sigue Vega, sigue Vega. ¡Golazo! 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 ¡Gol! En un momento de forma increíble. Álvarez ya la dio media vuelta, el disparo. ¡Gol! Ya saben que la votación se encuentra en mi Twitter, corren a votar y de paso síguenme, no sean pinches. Queremos agradecer a todos los vocerianos que desembolsaron el billullo y le aventaron su vara en la cara al pinche voz erguilo. Y ahora, cosas de privilegios hermosos como los vocerianos MX que tienen su grupo de Whatsapp. Aparte de que se mandan fotos de patas, juegan la quiniela. El ganador de esta jornada 16 fue el sensual de Mundo XD. Es su primera vez, qué tierno. Lo quiero mucho. Vocerianos, llegamos al final de esta hermosa linda y bien hecha cruda. No sin antes mostrarles los mejores momazos de la secta voceriana 3.0. Únanse que ya regresaron los en vivos y estaremos visitando la secta los viernes o sábados. Así que dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok. Dale like a la página de Facebook y únete a la secta voceriana 3.0. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.